Tengo dos noticias buenas. La primera es que estoy aquí. La segunda es que tenéis una arqueología subacuática muy buena, creo en vosotros, y creo que trabajáis muy bien. Queridos colegas, primero me gustaría agradecer a los organizadores del evento por todo vuestro entusiasmo e intentaré daros información sobre la conservación, sobre los pecios del distrito de Yenikapi. Es una excavación de recuperación. Se llevó a cabo desde 2004-2013 por el museo que está en Estambul, que hizo que se descubriera el puerto de Teodosio de la de la Bizantina en el mar de Mármara. Hubo entre 600 y 1.000 trabajadores trabajando en el yacimiento durante 24 horas al día. Porque, como dice, es una extracción de recuperación. Por lo tanto, el puerto se sabe que se construyó en el siglo IV durante el reinado de Teodosio I. Primero, hubo un gran crecimiento económico de población en la capital del imperio bizantino. El puerto era utilizado para descarga de grano y era un gran importante puerto comercial. Es una animación real. Es una animación real de pecios y de restos arquitectónicos. La excavación se llevó a cabo en el depósito de 12 metros de profundidad que sacó de restos anegados orgánicos e inorgónica. Se encontraron 37 pecios. Estos trabajos fueron llevados a cabo por el Departamento de Conservación de Objetos de Arqueología Marina de la Universidad de de Estambul. Yo excavé 27 y todavía sigo vivo. Los pecios estaban protegidos. Fueron protegidos de la luz del sol y todos elementos externos para proteger las maderas de sus roturas. Se les echó agua automatizada. La excavación de los pecios se llevó a cabo con mucho cuidado. Se utilizó agua. Trabajamos con mucho cuidado. Algunas veces era muy peligroso recuperar los rectos. Por eso utilizamos métodos de protección en el banco. Aquí veis los procesos de extracción del Yenicapi. Durante los primeros años de la excavación, el dibujo que realizó el instituto fue un dibujo a mano clásico. Ella es mi mujer. Trabajamos juntos. Un poco de publicidad. Mientras iba aumentando el número de pecios, se tuvo que documentar cada vez más. Estos dibujos digitales se imprimieron y se hicieron dibujos a mano sobre ellos. Además, la superficie interna de las tracas se dibujó a escala real. Además, todas las maderas del barco fueron fotografiadas desde una toma general y en detalle. Este corto vídeo veis nuestros aparatos de foto mosaico y también un sistema de raíles diseñado por mí mismo diseñado por mí mismo para obtener las fotos durante cualquier situación. Primero con el cargamento. Después quitamos el cargamento. Hicimos otras fotos. Quitamos las maderas del suelo. Esta documentación es el ABC de la arqueología. Para esto se tomaron casi 300 fotografías y se metieron a un programa de Photoshop. Obtuvimos una imagen de alta resolución del barco. Los trozos de la madera que estaban rotos o agrietados se juntaron. Utilizamos el acero inoxidable para hacer estos procesos. Se levantaron las maderas, se extrajeron las maderas con un método in situ para facilitar la asociación de los químicos durante el proceso de conservación. Los largueros tenían otras maderas internas que procesamos. Seguimos con las cuadernas y después con las tracas. Lo hicimos así para evitar el daño en la madera que rodeaba. Si las maderas fueran sólidas y los clavos de hierro estuvieran oxidados, el desmantelamiento, lo que podéis ver en esta foto, veis a expertos cómo tratan las fracturas como estas. Veis que no hay ningún daño, no se le causa ningún daño, pero la madera tiene que ser dura y estar en buenas condiciones. Y el clavo de hierro tiene que ser clavado con precisión. Los fragmentos de madera más frágiles fueron izados o extraídos con perfiles de aluminio, un supertecho de perfiles de aluminio. Nos inspiramos del doctor Javier Nieto en Cala Cullip. Apreciamos, estamos muy agradecidos al doctor Nieto. Las tracas se quitaron utilizando los métodos muy convenientes como barcos, o sea, transportes de madera en forma de L y los extremos muy frágiles se utilizaron moldes de epoxi y se elevaron en bloque para extraer las tracas. Utilizamos transportes en forma de L. y empezamos a quitar la madera debajo de las tracas, limpiándola con agua y entonces los perfiles en forma de L se pusieron debajo de las tracas y todos los caries del barco, lo podéis ver en estas fotos. Y finalmente, los expertos que llevaban la plataforma de transporte la pusieron debajo de la caja especialmente fabricada para eso. Es difícil entender con las fotos, pero lo vais a ver y lo vais a entender mucho mejor en este vídeo que estamos limpiando debajo de las tracas. Estamos poniendo el soporte de transporte en L. Estamos extrayendo. ¿Veis la maniobra? Porque todas las placas, las tracas juntas con pasadores, lo primero que tenemos que hacer es tirar de la... Primero empujar y luego elevar. Para entender esto, la tecnología de construcción es importante, que es una combinación de... 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 vortices antenas, una combinación de... la técnica de construcción del método de cajas espiga. Utilizamos epoxi para proteger las maderas del epoxi. Lo veis en la primera foto. Se utiliza papel de aluminio. Y se aplicó el epoxi para obtener el molde. cincuenta y dos ABC que solidifica. Se aplicó sobre el papel de aluminio y fue soportado con una tela de fibra. Lo veis aquí. Es muy fácil. Antes de poner los moldes debajo del techo, debajo del techo, los soportes de transporte los pusimos con mucho cuidado debajo del techo y luego los soportes de transporte se pusieron a la parte de arriba del techo y luego las textas, los textiles, las telas alrededor del soporte. Ahora lo vais a entender mucho mejor. Primero ponemos el papel de aluminio en el techo. Algunas veces el techo tenía un milímetro de grosor. Estamos preparando el EBC52, el epoxi, y luego pequeños esqueletos de madera. Después ponemos textil de fibra y los combinamos. Es como un bebé. Es como si estuviéramos cogiendo un bebé. Fuimos capaces de levantar el pecio en bloque, pero se decidió desmontar las maderas del pecio. Otras razones es porque la era de excavación está llena de artefactos arqueológicos. En otras palabras, no podemos utilizar máquina de construcción pesada para extraer los pecios de este área. Pero el Yenicape 6 fue levantado en bloque porque nos llevó mucho tiempo llevar las maderas degradadas una por una del yacimiento. Lo vais a ver aquí para elevar el pecio. Hicimos a mano un perfil. Cogimos la forma de la parte de abajo del pecio y utilizamos espiroforma como una caja. Como dije, no pudimos utilizar ninguna maquinaria en la zona. Tuvimos que transportarlo fuera de la excavación, del área de excavación. Le elevamos del Yenicape, elevamos las placas del suelo utilizando papel de aluminio y le pusimos como si fuera un brazo roto, los entablillamos por ambos lados y luego la madera del suelo pudo ser elevada. Esto era un plazo de tiempo. No estaba trabajando. No estaba funcionando. Nuestro objetivo en común era conservar las maderas en su estado original, no solo durante el proceso de conservación, sino durante la documentación y el proceso de transporte y de conservación. se construyó todo adaptado a las dimensiones y luego fue almacenado en tanques. Los elementos de unión de la madera antes no fueron documentados, fueron documentados pero más tarde en detalle hicimos una digitalización de cada pieza llevada a cabo por el doctor Fred Hacker y él nos enseñó nuestra técnica esta técnica a nosotros en el año 2008-2009 creo que fue. Compramos dos dispositivos y empezamos a utilizar este dispositivo y de nuevo cada madera fue fotografiada en detalle con microlentes y ángulos desde cada lado. En este vídeo veis cómo los trabajamos de esta alta resolución porque la documentación siempre es un trabajo y al final es solo un trozo una pieza pero de alta resolución y podéis ver todos los detalles en profundidad. Cada trozo de madera fue desalinizado en un tanque y el agua fresca era cambiada a menudo y se le añadió en las piscinas en una concentración de un milígramo por letro de un agente químico y además las maderas llevadas al laboratorio se protegieron contra larvas y el mosquito nos inspiramos en nuestros colegas en Roskilde de Cristiane en Dinamarca gracias Cristiane por la idea de este pez las huellas que causó la corrosión de los clavos de hierro se limpió con estos agentes químicos se dejó durante la superficie durante cuatro horas antes de limpiar con agua y después de dos días se repitió el proceso hasta que los restos de las huellas de la oxidación del hierro se eliminaron estos son los agentes químicos cauramina formaldehido de melanina se fueron tenemos que que dar gracias a Cristiane y a por enseñarnos en el Museo de Conservación de Dinamarca como conservar la madera la madera anegada y quiero agradecer a mi gran amigo del alma Marcus Wittkörper de Alemania por enseñarnos a utilizar la queramina se utilizó una solución de PG2000 y PG3350 y la impregnación empieza con un 5 una concentración del 5% para minimar para minimizar el colapso osmótico para eliminar las bacterias en la solución se terminó el proceso cuando la concentración de pH de la solución llegó al 45% dependiendo del análisis de la madera no lo podemos decidir dependiendo del grosor y tipo de madera el proceso de hidratación se lleva a cabo en liofilizantes máquinas de oleofilación y veis aquí que uno de ellos es pequeño aproximadamente de 3 metros de longitud y 9 centímetros de diámetro y el otro es mucho más grande 850 metros de largo y un diámetro de 200 metros ese es enorme porque hay un montón de maderas y no es fácil terminarlo en estas máquinas pequeñas y también protegemos las maderas muy bien quiero decir que tenemos 8 metros aproximadamente maderas de 8 metros que tenían que ser protegidas y no queríamos cortarlas por eso fabricamos mandamos que nos fabricaran estas máquinas de oleofilización aprendimos de Cristiane y de Paul y lo aplicamos a nuestras maderas es un proceso que sabéis que también porque utilizáis muy bien en vuestros especios esta técnica de oleofilización esto es por lo que dije al principio de mi presentación que sabéis que conocéis este método de conservación muy bien no será difícil que lo entendáis y ahora veis como fotos de antes y después de los resultados fueron muy satisfactorios después del primer secado antes y después antes y después es muy satisfactorio el resultado en la caramina el formato de utilizado en el genicapi tuvimos alguna madera plana que estaba en el suelo no podías tocar la madera por lo tanto utilizamos esta técnica para conservar este tipo de madera marcos explicó que hay una fórmula hace años marcos me enseñó espera pasamos diez días juntos en Maguncia en Alemania juntos hicimos un taller en el laboratorio en marcos hizo un máster en queramina y tengo estoy muy agradecido a marcos este método también es muy bueno y también como marco dijo marcos dijo hay tiene su parte positiva negativa voy a decir algunos de ellos aspectos positivos y negativos relativamente primero voy a decir los aspectos positivos desde mi punto de vista relativamente los químicos un poco es muy importante que por tener un tiempo muy corto de exposición no interactúa con la corrosión del hierro y el negativo es que marco dijo marcos dijo que es irreversible se lo puedes aplicar solo a madera que está un poco deteriorada tiene que ser muy cuidadoso durante el secado se aclara en un color blanquecino de la madera después durante la conservación puede ser bueno o malo para ti pero si la madera se empalidece un poco se pone blanca tú necesitas para mi esos son los aspectos negativos de la utilización de este método lo utilizamos de manera muy exitosa porque nuestro profesor fue muy bueno y aquí veis los resultados esta es una parte que estaba muy deteriorada en malas condiciones así que podéis ver que en este método guardamos esta madera hay maderas que eran tan blandas que no puedes ni siquiera tocarlas ni coger detalles dibujar ni coger tomar detalles de esta madera pero después de esta conservación todos los detalles todo estuvo muy bien conservado y protegido por lo tanto recomiendo absolutamente este método este es un genio el análisis de las especies de madera se se analizaron estas especies de madera y teníamos como un mapa de todos los especies este colega mío está trabajando en el diagnóstico del nivel de deterioro antes de levantar de elevar antes de la extracción de la madera tienes que conocer el nivel de deterioro de toda la madera por esta razón tomamos pequeñas muestras lo hicimos que lo analizaran hicimos el mapa y así decidimos decidimos qué tipo de materiales para la extracción íbamos a utilizar hierro para la madera no deteriorada lo sabíamos porque lo habíamos analizado otras veces estaba en terribles condiciones pero otra vez hicimos todo el análisis y decidimos antes de extraerlo qué técnica emplearíamos mi otro colega que fue la responsable de la de los elementos contaminantes y cómo habían influido en la madera encontramos sulfatos dentro de la madera por lo tanto el museo no está todavía establecido para exponer el Yenikapi se puede ver una réplica una maqueta que está en una exposición en el museo mi mujer fue la responsable la encargada de y otra vez le voy a hacer publicidad de construir esta maqueta estoy muy feliz de estar aquí veo que habéis hecho un gran trabajo sabéis que en 2008 tuve la oportunidad de visitar Cartagena con la delegación acaban de terminar de construir el arco todavía no habían puesto el mazarrón en forma a la suerte tuvimos la oportunidad de visitar el laboratorio y yo estoy muy estoy muy impresionado por eso en estos dos días de visita he visto que habéis hecho a veces un trabajo improbo gracias por vuestro tiempo e interés espero haberte un presupuesto el mazarrón 2 muchas gracias